Las actividades de las reinas comenzaron muy temprano, a las 9.30 de la mañana ya estaban en la peatonal. Ubicadas en la pérgola, las jóvenes presentaron a las asociaciones que ayudarán gracias a la fundación de todo corazón. Mientras tanto, en el estudio de cada día en Canal 9 se desarrolló el desayuno de todas las mañanas. Pero este martes, las invitadas especiales fueron la actual reina nacional de la vendimia, Victoria Colovati, y la virreina Romina Méndez. Posteriormente, el presidente de la fundación de todo corazón se dirigió hasta la peatonal a saludar a todas las candidatas departamentales y a los representantes de las instituciones que también dijeron presente. Como siempre, destacó la solidaridad de todas las candidatas e invitó a los mendocinos a colaborar con los que más necesitan. Mira, recién sentí una definición, no sé de quién es la institución, pero es fantástica. La solidaridad es una linda palabra, pero ¿cuánto cuesta imponerla? Y es cierto, y estas chicas saben imponerla y nos saben mostrar el resto.